La prevención siempre será un pilar fundamental para que un diagnóstico de cáncer sea favorable. Los expertos son claros que las personas deben estar siempre atentos a síntomas y a una revisión temprana. En cuanto al cáncer de pulmón, los pacientes que tengan más de dos semanas, más de tres semanas con tos Crohn, con tos y espectoración, y a pesar de esto se les haya descartado algún tipo de enfermedad como tuberculosis, se les puede hacer una radiografía y con base a los hallazgos de la radiografía se hacen un nódulo, que un nódulo es como una pelotita chiquitita que se puede ver, dependencia del tamaño, entonces se refiere también a que lo vean, referido a que un médico especialista lo vea como un médico internista. Y por último, los de colon y estómago se basan en hacer gastroscopías y la colonoscopía, que todos estos recursos los mantenemos aquí tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de atención. Aclaro, primer nivel de atención serían los evais y segundo nivel de atención sería el componente hospitalario. Los expertos recordaron que con la edad también se va haciendo necesario exámenes para evitar una sorpresa. La prevención es el pilar fundamental para evitar cualquier tipo de cáncer en realidad, y la prevención va dirigida a la edad en el primer momento. Muchos de estos cánceres van relacionados con la edad, como por ejemplo el cáncer de pulmón, el cáncer de colon o estómago pueden relacionarse con edades mayores de 40 años, igual que el cáncer de próstata. Es más, una de las indicaciones del cáncer de próstata es que después de los 40 años, todos los hombres después de los 40 años que tengan antecedentes heredofamiliares de cáncer de próstata, deberían de hacerse un antígeno prostático y un tacto rectal. Después de los 45 años, si no tuviera antecedentes heredofamiliares. El cáncer de mama también aparece dentro de los más frecuentes en nuestra región. En el cáncer de mama es lo mismo, familiares de primera línea que hayan padecido de cáncer de mama, lo ideal es a partir de los 45 años realizar una mamografía. En el cáncer de cervix es muchísimo más frecuente en las mujeres y aparecen desde edades muy tempranas, porque pueden aparecer varias clasificaciones, por así decirlo. Y lo que hay es como una lesión premaligna, que se considera el LIE, o que es una lesión intraepitelial, que puede ser de bajo grado, de mediano grado, alto grado, y ya luego cae en carcinoma in situ. Estos LIE son, por así decirlo, alteraciones que se presentan en el Papa Nicolau y que usted se lo pueda realizar, o las mujeres se lo pueden realizar, o solicitar en los evais de cualquiera de las áreas de salud que conforman la región Brunca. Estar siempre pendientes a cualquier cambio y una prevención temprana son dos de las herramientas más importantes para luchar contra este mal.